¿Cuál es la oportunidad de estar en el equipo? Pues del otro lado como entrenador, pero para mí siempre va a ser de mucho orgullo vestir esta camisa y sé que como te digo no es fácil el cambio radical, pero la verdad muy contento de verla portada de nuevo y esperamos en un futuro volverlo a hacer porque es mi sueño. Sí, me tocó dejar los animales solos allá, allá está todo parado, entonces ya pues mañana pasado tengo la oportunidad de volver otra vez a mis actividades de campo como tú dices y aquí pues el sueño sigue. Creo que es algo por el cual voy a trabajar, voy a luchar para en un futuro pues tener esa oportunidad, ojalá Dios quiera se me pueda dar, hay que prepararse bien, vamos a estudiar, a llenarnos más de conocimiento en el ámbito de entrenador deportero y esperamos pues en esta carrera que tengo planeado pues me vaya muy bien. No, muy bien, la verdad los profesores son unos tipazos, la verdad me han atendido muy bien, me han abierto las puertas, me han hecho sentir como en casa y siempre pues la voluntad de ellos hacia mi persona ha estado. Igual de mi parte estoy en la disponibilidad de ellos, con todo orgullo y con todo gusto estamos para trabajar en el equipo y en lo que me ocupen pues ellos saben que estoy disponible y con los compañeros pues tengo ex compañeros que la verdad se alegraron, igual que yo me alegro mucho de estar de nuevo con ellos y como te digo, fue una bonita experiencia y esperamos pues volverla a vivir muy pronto. Primero darle las gracias por el apoyo que me han brindado, la verdad me han hecho sentir muy especial para el equipo como persona, como jugador de, como ex jugador de la Olimpia me han hecho sentir muy especial y eso se lo puedo agradecer mucho y a motivarlos a que sigamos apoyando al equipo, que el equipo está haciendo las cosas bien y esperamos pues como aficionados también que nos sigan dando esas alegrías que nos han venido dando últimamente. Lo llevo por dentro y yo lo sé lo fuerte que es y la verdad eso pues no lo va a cambiar nada.